El día de hoy, 31 de diciembre, tenemos un tema que el Señor me ha estado poniendo diferentes cosas de la Biblia, en que es gracioso porque siempre pensamos en un año que va a empezar, un año nuevo. Y el otro día me estaba riendo porque me pasé todo un año para recordar una palabra, que el año pasado no recordaba, y era la resolución que cada uno hace para entrar al nuevo año. Y curiosamente, las resoluciones a veces creamos un plan, a veces pensamos, otras veces lo ignoramos, porque muchos de los planes que iniciamos no pasamos por mucho tiempo lo mismo. Y cambiamos de opinión o nos olvidamos y dejamos de lado todo eso. Bueno, el día de hoy, el tema, el Señor me ha puesto lo que Juan el Bautista mandó a preguntarle a Jesús a través de sus discípulos, diciendo, ¿eres tú el que había de venir? Y es simpático porque acabamos de pasar la celebración de la Navidad. El Mesías ha venido. No importa si es o no el día, pero lo importante es que vino y cumplió su propósito. El propósito que el Señor Dios Padre le había asignado y lo cumplió hasta el fin. Cuando Juan el Bautista estaba prisionero y después de que él ya había reconocido cuando vino a bautizarse Jesús a los 30 años y lo reconoce el Cordero de Dios, es el único que lo anunció como tal y lo reconoció en persona. Ve a la hora del bautismo en el Espíritu que baja el Espíritu Santo como una forma de paloma sobre el Mesías, sobre el ungido de Dios. Dios ha visto y ha visto y ha oído de todas las proezas y milagros que Jesús ha hecho. Y sin embargo, estando en prisión, en aislamiento, atribulado, recordando tal vez lo que había pasado en su vida y viendo a su primo, que era su primo, Jesús, y le manda a preguntar, ¿eres tú el que había de venir? Si él, habiendo estado presente en tanto poder de Dios, tiene dudas, ¿qué de aquellos de nosotros que no hemos sido testigos presenciales de estos momentos? Cuando el padre del muchacho que estaba poseído, viene y le dice, yo pedí a tus discípulos, estoy parafraseando, yo pedí a tus discípulos que lo liberen de este demonio, que lo sacude, que le da espasmos, que le hace botar espuma por la boca, que lo pone en el fuego, lo hace cortarse, dañarse el cuerpo físico, que quiere aniquilarlo como individuo, como criatura de Dios. Y cuando Jesús le habla y les hace que se identifiquen, les dice, somos una legión. Nosotros a diario tenemos guerra espiritual, por eso es importante que al inicio de cada día presentemos nuestras vidas y nuestro caminar de lo que viene en el día a su bendición, a sus pies y a su voluntad. Cuando Él va adelante de nosotros, nosotros podemos seguir seguros, firmes, en ese camino de luz y protección. Amén. Amén. La respuesta de Jesús a Juan el Bautista, no volteó a decirle a sus discípulos de Juan, sí, dile que yo soy. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús, gira para el otro lado y comienza a sanar enfermos delante de estos testigos. Abre ojos a los ciegos, oídos a los sordos, les da el hablar a los mudos. Jesús, al que escojo o le faltaba algún órgano, hizo el milagro de reponerlo. Amén. Esa fue la respuesta de Jesús para que los otros testigos presenciales vayan a contarle esto es lo que vimos. ¿Por qué? Porque ya estaba anunciado en Isaías que iba a ocurrir esto con el Mesías que iba a venir. Fue una confirmación de que Él era ese enviado de Dios. Él era el tan esperado Mesías que iba a venir a salvar el mundo. Cuando celebramos la Navidad, es el nacimiento de Jesús. celebramos el que vamos a, tenemos la oportunidad de una restauración de nuestras vidas manchadas, pecaminosas, imperfectas, que Dios las acomode nuevamente a como fue creado Adán y Eva en el jardín. Siempre y cuando recibamos ese nacimiento, siempre y cuando recibamos la oportunidad de tener ese amor y esa luz dentro de nosotros. Jesús les dice a sus discípulos, en Juan 14, que si tú sigues mis enseñanzas y me amas, mi Padre también te ha de amar y mi Padre y yo vendremos a morar dentro. Y cuando Él se va, después de su resurrección, que nos manda al Espíritu Santo, que es el que mora dentro. Es allí lo que representa el Espíritu Santo de Dios. Al Padre y al Padre y al Hijo en nosotros. ¡Qué hermoso regalo! ¡Qué hermoso y privilegio de estar bajo su llamado, bajo su mirada, bajo sus ojos, que dice, ¡Aleluya! 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 Veamos Isaías 43, 18 y 19. ¿Isaías 43? Ya, Isaías 43, 18 y 19. ¿Qué nos dice? Pero olvida todo eso. No es nada comparado con lo que voy a hacer. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en la tierra álida y valería. Amén. 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 En mi versión de Reina Valera, el verso 18 dice, No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las antiguas. No debemos traer al hoy lo pasado. Lo pasado quedado. Quedó atrás. Que quede enterrado. Mucha gente dice, el tiempo pasado fue mejor. No es verdad. El hoy es el que vivimos con el poder de Dios. Amén. Y tenemos el futuro con él. Asegurado. Por eso nos dice, hoy es el día en el día en que llega tu promesa. Y se cumple. Y se cumple. Se hace efectiva. Aleluya. Entonces, eso que del pasado fue mejor, no. Sabemos que eso es de la humanidad, no de Dios. Y Dios nos dice, no traigas al presente lo pasado. Vive lo que eres hoy y no lo que fuiste ayer. Gloria a Dios. Y en el 19 dice, él nos está mostrando que hace cosas nuevas. Cuando es algo nuevo, cuando es algo diferente. Cuando hubieron cambios. Claro que para mejor. Porque estamos bajo su promesa. Estamos bajo sus cuidados y protección. Y pronto saldrá la luz. ¿Por qué? Porque él es la luz. Ese reflejo de él es lo que vamos a llevar en nosotros cuando venimos a sus pies. Cuando estamos más cerca a él, más nos ilumina. Y más reflejamos. Recordemos lo que pasó con Moisés. Moisés estuvo 40 días que Dios lo llama para darle la ley. 40 días de ayuno. Igual que Jesucristo antes de iniciar su ministerio. 40 días y 40 noches sin comer comida terrenal. Él estuvo en ayuno, nos dice, porque no tenía ni agua, ni pan. Pero con Dios, cuando tú estás en su presencia, tu cuerpo no se debilita. Al contrario, se fortalece. Amén. Porque el espíritu que él ya lo alimentó, lo llenó con todo lo que necesita para sostener tu cuerpo físico, está allí manifestándose. Amén. Gloria a Dios. Esos 40 días los debe haber pasado como unas 4 horas. Hermoso. Gloria a Dios. ¿Y qué pasó cuando Moisés bajó de la montaña? La gente se sorprendió y tenía temor de verlo porque no podían ver su cara por el brillo que reflejaba la gloria de Dios. Nadie sabía qué pasaba con él. No tenían idea porque todavía no habían ocurrido esas experiencias de la manifestación de la gloria de Dios en la persona. Pero es allí lo que nos muestra hoy en día. Si estamos ante la presencia de Dios, ¿qué es lo que va a pasar con nosotros? Vamos a reflejar su gloria. Honra y gloria sean dadas a él. Nombre sobre todo nombre. En nombre de Jesús. Hermoso, hermoso. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Moisés se puso un pelo. Una túnica o una manta para cubrirse la cara. Y solamente se la quitaba cuando iba a entrar nuevamente a la presencia de Dios en el tabernáculo o en el monte. Pero cuando iba a hablar a la gente, se ponía, se cubría. Cuando Dios le habla a Moisés que tiene que crear el tabernáculo y le muestra en el cielo. El cielo se abre y le muestra el tabernáculo en el cielo. Y que tenía que hacerlo aquí en la tierra tal como lo vio y le dio las medidas. Entonces, ya Moisés tenía una educación bastante alta de contabilidad, de arquitectura, de diferentes artes. Moisés era muy educado. No fue casualidad que cuando nace, va en su niñez a ser criado por la hija del faraón. Porque en Egipto, siendo hijos del faraón, tenían esa educación alta, única, completa. ¿Por qué ocurren las cosas? Muchas veces en nuestro caminar no entendemos. Hasta que más adelante se abre esa cortina. Ay, sí, sí. Y la ves. Y le damos gloria a Dios porque aunque sufrimos, Él siempre manifiesta su amor y su poder. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios le dice a Moisés, dentro de la construcción del tabernáculo, que había una parte cerrada, que tenía dos áreas. La primera, y esto estaba leyendo hace unos días en hebreo, que decía el lugar santo. Hakadosh, el santo. O kadosh, santo. Y el lugar santísimo que le decimos, que es la siguiente, en donde solamente estaba el arca del pacto, con la tapa que es el propiciatorio, que es donde aparecía una vez al año la presencia de Dios ante una sola persona, que era el sumo sacerdote. La segunda parte era un área más pequeña que la primera. Pero dentro de toda esta área era casi todo de oro. En la parte del santísimo todo era oro. ¿Por qué? Porque cuando aparecía la gloria de Dios, imagínate, cegaba los ojos del sumo sacerdote. El oro como refleja la luz, brilla, y si todas las paredes, y todas las cosas que habían allí, era de oro, que no había otro utensilio, o no había un utensilio, sino solamente el arca, como digo, pero todo era de oro. Los querubines estaban también de oro. No iba a poder ver nada la persona. Solamente sentir en su espíritu la presencia y recibir lo que Dios quería hacerle o revelarle, hacerle saber para el pueblo. Entonces, este sacerdote, sumo sacerdote que entraba, se supone que iba a arriesgar su vida. Si es que la sangre que traía como del sacrificio de todo el pueblo no era aceptada por Dios, porque había un pecado en su pueblo que pasaba, iba a ser fulminado. Ahí nomás moría. Pero como no era abierto la zona para que nadie entrara allí solamente el sumo sacerdote y para entrar sabemos todo lo que su vestimenta es sumo sacerdote. Tenía que quitárselo y quedarse con las mantas blancas que tenía de lino abajo, porque el blanco representa pureza. Entonces, a la hora de entrar tenía que entrar con una soga amarrada a uno de los tobillos. Eso nos habla no la Biblia directamente, sino en los comentarios de José Poe, que es uno de los comentaristas antiguos primeros de las tradiciones judías. Y si moría, iban a poder jalarlo con esa soga. Porque no podían entrar porque era un lugar santísimo. Exactamente. Porque nadie puede estar ante la presencia de Dios sin su autorización. ¿Pero qué pasa con Jesús? Jesús ha nacido y ha venido a cumplir la misión en el tiempo de los tres años y medio que era su ministerio, el rey. Trajo de regreso a la humanidad que se habían olvidado de Dios, del poder, de su palabra, de su amor. cuando Jesús muere en la cruz, que fue la única persona que murió, que, perdón, que nació para morir. Cuando muere en la cruz, ¿qué pasa con ese velo, con esas cortinas? Porque Dios le dice a Moisés que ponga esas cortinas. Y la palabra de las cortinas no tiene traducción. Lo que Dios dijo según la Biblia hebrea, es un separador. ¿Por qué lo ha traducido como velo? No lo sé. Porque velo para nosotros significa algo transparente, algo delgado. Esta es una cortina que de 10 centímetros de grueso y de 25 metros de alto. Cuando Jesús muere, ese velo, esa cortina, se rompe, pero se rompe de arriba a abajo, no de abajo a arriba, porque Dios está abriendo el camino y Dios está en el cielo. Todavía no había venido el Espíritu Santo, todavía no estaba el Espíritu en la tierra. Entonces, él tenía el actuar de arriba a abajo. Y se rompe de arriba a abajo. ¿Qué pasaba cuando Moisés le dice a su gente que están creando el tabernáculo que ponga esa división, esas cortinas gruesas, es porque estaba prohibida la entrada, el acceso de cualquier humano ante Dios. porque fue prohibido desde el jardín. Nadie tenía acceso a Dios. Por eso dio Dios la ley para que a través de las obras de la exigencia de sus leyes obedezcan y estén en disciplina. pero eso no lo salvaba. Ahora que Jesús abrió esas cortinas, el campo está abierto hacia la presencia de él. Él se presentaba con la sangre del cordero, en este caso Jesús, el cordero de Dios. Está abierto para cada uno que tenemos a su espíritu dentro. Está accesible y por eso nos habla en hebreo que podemos venir abiertamente, confiadamente a presentarnos ante Dios Padre por la sangre de su Hijo Jesús y Él nos va a escuchar y Él nos va a recibir y Él nos va a ver con sus ojos y nos va a tocar y con sólo su presencia ¿qué pasa? Hace cosas nuevas. Cambia. Nos cambia. En este año estamos pidiendo cambios, estamos pidiendo cosas nuevas, un año nuevo que cambia. Bueno, Él ya nos cambió el corazón porque la palabra de Jeremía nos dice cambia el corazón de piedra, corazón de carne. Ya hizo ese cambio en que tú estás sensibilizado a su presencia, a su amor. Sientes cuando Él quiere hablarte. Tus oídos ya se abrieron a su voz. Tu corazón va a recibir su revelación. Gloria a Dios. Tus pensamientos, tus pensamientos ya no van a ser los tuyos, los tuyos egoístas de siempre que todo humano dice yo, 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 yo y lo mío, mío, mío. No, ahora va a ser para darle gloria y honra de acuerdo a su voluntad. El amor que Él ha depositado en nosotros se va a reproducir y a presentar a todos nuestros nuestro prójimo. Amén, amén. Los deseos, tus deseos ya no van a ser egoístas. Ah, porque yo quiero porque a mí me gusta que no sé cuánto, no sé cuánto. No, tus deseos y tus gustos van a ser nuevos. Van a ser los de Él, los que Él está depositando porque tú ya le abriste las puertas de tu corazón. Y esos deseos son de acuerdo a su plan perfecto, de acuerdo a su voluntad. Aleluya. Vas a seguir un camino, un camino nuevo, un camino de promesas, un camino de luz y bendición. Gloria a Dios. La fortaleza que nos va a levantar, que nos va a guiar, que nos va a sostener, no es nuestra. Es Él en nosotros. Y esa fortaleza, como dice, no es con, ¿cómo es? Con fuerza ni poder tuyo, sino con su santo recibir. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, al final, eres una creación nueva, una criatura nueva. Eres un nuevo tú. Aleluya, gloria a Dios. que este año nuevo el Señor derrame sus bendiciones abundantes. Amén. Antes de irnos, voy a leer el verso 25 del mismo Isaías, en donde dice, ¿el mismo capítulo? Sí, 43, 25. yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Demos gracias al Señor por este día y por este año que termina y por todas las bendiciones que Él nos ha dado. En el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Vamos a cortar la grabación.